Vamos a ir por la parte que a lo mejor más se interesa, que es la parte deportiva, el fútbol profesional. Creamos el directorio deportivo, algo que no funcionaba en el club, excepto en la anterior gestión, que había un director deportivo, pero este es un directorio donde hay mucha más gente que trabaja 24 por 7, no solo en el plantel profesional, sino también todos inculcando en el trabajo de divisiones inferiores, que es el futuro del club en la parte deportiva futbolística. Este comité deportivo, el cuerpo técnico y todas las áreas estratégicas en el marco del plan de trabajo estamos malcomunados buscando objetivos a largo plazo y resultados concretos en el corto plazo, semana tras semana y paso a paso, profesionalizando la gestión deportiva con un proyecto, como dije recién, a mediano y largo plazo. La incorporación del scouting, de acá me quiero tomar un minutito, el scouting no es el que decide los jugadores, por si seguramente va a haber alguna pregunta, el scouting es analizar los futuros jugadores que está viendo el directorio deportivo para poder tener medidas más certeras para tratar de no fallar en la contratación o no fallar también en la incorporación de elementos. Siempre respetando la idea de juego, el esfuerzo, el sacrificio y la lucha hasta el último segundo que caracterizó siempre a nuestro querido Club Atlético Belgrano. En cada decisión, cada hora de trabajo, cada entrenamiento, cada partido, estamos encima de eso. Cambiamos un equipo de jugadores con vocación de trabajo constante, apostamos a una estructura troncal que tenga jerarquía. Ellos construyen ese liderazgo, el entusiasmo y el compromiso y la confianza, consolidando tanto a los jóvenes valores promovidos de inferiores como a los refuerzos que llegaron en febrero y los que han llegado últimamente. Acordamos también conjuntamente pautas y reglas de trabajo. Belgrano tiene ahora un acuerdo de convivencia, reglamento del jugador profesional del Club Atlético Belgrano. Porque el respeto es mutuo de la dirigencia hacia los jugadores, de los jugadores hacia la dirigencia, hacia el público, hacia el socio. Y ese acuerdo de convivencia firmado por ambas partes, tanto la dirigencia como los jugadores, está puesto en vigencia. Incorporamos recientemente también un espacio de reflexión y apertura llamado Programa de Sensibilización y Formación para el Plantel. O sea, el jugador, además de darle las posibilidades de que se esplaye futbolísticamente, también le estamos dando otras herramientas para que crezca no solamente en lo deportivo, sino también en lo humanamente. Hemos incorporado gente del club. Digo que hemos incorporado nuevos capitanes que nos permiten recuperar lo que siempre hablamos y lo que siempre pergonamos y lo que siempre dijimos, la identidad del club. Por eso hemos incorporado a Alcani López, en inferiores, a Mauro Iván Óbolo, que hoy está en el directorio deportivo, a Luis Ernesto Sosa, encargada del área de reclutamiento, a Franco Pepino, ayudante del campo de Guillermo Farré, y al Guille, jugador histórico, ídolo de la institución, y creo que más que hablar de él, creo que es un poco lo que el hincha, el socio, no solamente siente por él, sino que es un tipo que sabe lo que es Belgrano. En cuanto a los activos deportivos, se potenció a los juveniles, que era un poco lo que veníamos diciendo, potenciar jerarquía, jugadores incorporados, pero también potenciar y darle ruedo a los jugadores de divisiones inferiores. Hemos renovado, y esto sí es algo que esta comisión directiva quiere poner muy en claro, hemos renovado el futuro del club. Se le han renovado los contratos, no solamente a Zapelli, sino también a Varinaga, Longo, Ulises Sánchez, Tomasetti y Barbero. El club, sus activos más importantes de juveniles ya tienen una renovación de contrato y no vamos a estar sufriendo con jugadores que se nos pueden ir a diciembre o a junio del año que viene. Todos los jugadores hoy del plantel son y se sienten partes importantes de este proyecto y eso es fundamental para el objetivo, para ir transitando. Cuando hablamos de la ola celeste positiva es eso. Sabemos, sentimos que cada jugador, desde divisiones inferiores hasta primera división, están comprometidos y están involucrados en el proyecto. Hemos implementado un sistema de gestión deportiva que no existía en el club, que es una medición y un seguimiento de los jugadores de divisiones inferiores, donde tenemos datos, cuántos partidos juegan, cuántos partidos juegan, no juegan por lesión, si están amonestados. Se está llevando un control minucioso, ahora que se va a empezar a competir, de verdaderamente un seguimiento de cada jugador de divisiones inferiores para que cuando llegue a la posibilidad de debutar en primera división, nos ayude con ese scouting que nosotros llamamos. Del seguimiento de minutos jugados, tiempo jugado, si ha tenido lesiones y esos seguimientos son importantes porque no solamente lo va a tener una sola persona, sino que ese seguimiento lo tiene todo el comando deportivo, ese directorio deportivo para poder facilitarnos y poder tomar más decisiones. En cuanto a los juveniles, redefinimos y reorganizamos los objetivos y las estructuras del área juvenil en tres grandes pilares. Considerando cada categoría como una unidad estratégica de gestión, incorporamos y designamos el recurso humano más adecuado para cada lugar de trabajo, ya sea el área técnica, táctica, área reclutamiento, captazones de área logística y administración ilegales, ya que Belgrano al ser tan grande tiene que tener ese tipo de áreas para negociar con clubes de la Liga Cordobesa, negociar legalmente con clubes del resto del país cuando uno incorpora juveniles al plantel de divisiones inferiores. Entonces, hemos creado el selectivo, ¿y por qué el selectivo? Porque lamentablemente en la B nacional no existe la tercera división. Entonces, necesitamos ir formando esa futura tercera división y hemos armado un plantel selectivo que hoy tiene una edad promedio de 20 años pero queremos llegarla a bajar durante nuestro proceso a tener un selectivo de 15 a 18 años que van a ser seguramente los jugadores que estén más cerca de pegar ese salto de trampolín a la primera división. Esa categoría del selectivo está dirigida por Norberto Fernández un técnico que ha trabajado mucho en inferiores en el club y que sabe lo que es Belgrano. Vínculos institucionales Belgrano está donde debemos y nos merecemos estar hoy ocupamos las sillas que el Club Atlético Belgrano necesita no solamente en la Asociación del Fútbol Argentino sino también en la Liga Cordobesa. Nos hemos vinculado con todos los clubes del fútbol argentino y todos los actores del ecosistema del fútbol que Belgrano participa. Con respecto al mercado de pases trabajamos junto al directorio deportivo y el cuerpo técnico en la búsqueda de jugadores con trayectoria, experiencia y jerarquía. Los proyectos requieren de procesos hoy estamos atravesando un proceso de crecimiento está todo el club muy unido cuando digo la ola celeste positiva es un poco lo que estamos tratando de transmitir todos atrás de un mismo objetivo y todos por el mismo camino estamos convencidos que trabajar día a día es el camino para lograr los objetivos todo este trabajo con responsabilidad, profesionalismo, el día a día con el objetivo claro, sabiendo cuál es nuestro futuro nos acerca a cumplir los objetivos que nos hemos trazado por eso hay que seguir en este camino cuando hablábamos en campaña de promesa de campaña vamos a enumerar una que creo que la comisión actual está muy orgullosa de la gestión que me ha tocado llevar a cargo que es que Belgrano pionero siempre en Córdoba e históricamente pionero de eventos en la provincia de Córdoba tiene el primer equipo femenil en AFA eso verdaderamente es un orgullo después de más de 16 meses de gestión de ir conversar con la Asociación del Fútbol Argentino conversar con su actual presidente Tapia de hablar con Jorge Barrios que es encargado del femenino de primera división de ir a pelear por un espacio para las chicas en primera división hemos logrado y hemos tenido la posibilidad que hoy nos reconozcan seguramente arrancando en la primera C de AFA pero seamos reconocidos como el primer equipo femenino del interior del país con participación en la Asociación del Fútbol Argentino así que las chicas, si Dios quiere a partir de este mes, fin de mes, próximo mes van a estar participando con la posibilidad de ascender a la primera B y seguramente nos llevarán muy prontamente a primera división vamos a pasar a la parte institucional ¿hay un poquitito de agua, Diego? ¿si hay algo? en la parte socio institucional Belgrano es el club el único club en la Argentina que creció en número de socios en pandemia histórico incorporamos en 6 meses más de 6.000 socios con una estrategia institucional que facilitó el acceso a esa condición pusimos en marcha la modalidad peñas para institucionalizar a los grupos de 2 a 24 socios en distintas partes del país y del mundo en este aspecto concreto es cuando hablamos de la famosa propuesta de Belgranizar pasamos de 46 filiales a más de 100 filiales y peñas pasamos en el padrón de socios de filiales y peñas de 1.224 personas a 2.700 personas hicimos además algo que verdaderamente nos llena de orgullo el carnet honorario para veteranos de Malvinas se creó la categoría socio eterno de la que seguramente ustedes han tenido ya visibilidad se estableció una cuota escalonada para el grupo familiar se trabaja sobre herramientas digitales para que el socio cuente con un app que seguramente va a ser revolucionaria no solamente para Córdoba sino también para los otros clubes de cualquier rincón del país estamos trabajando en eso y prontamente vamos a tener grandes novedades se creó una red de búsqueda y contacto de socios en distintas partes del mundo Belgrano en algún momento llegó a tener en distintos periodos hasta 80.000 socios o sea hay 80.000 socios en el mundo en Córdoba y en el país que en algún momento fueron socios de Belgrano los salimos a buscar por eso estamos creciendo en la parte societaria y en pandemia se ha creado una red de filiales donde seguramente se van a abrir filiales nuevamente en Rosario Gualeguaychú Tucumán Antártida Argentina en Uruguay Paraguay Brasil Perú Colombia Canadá Suecia y Dinamarca filiales del exterior dijimos que íbamos a hacer un club de puertas abiertas para todas las acciones sociales que nos íbamos a dar la mano con la provincia que nos íbamos a dar la mano con la municipalidad el club está abierto al socio el club ha hecho el centro de vacunación centro de testeo donación de plasma donación de sangre como club importante de nuestra ciudad le abrimos la puerta no solamente al socio del club sino a la sociedad cordobesa se realiza y se ha realizado un trabajo de recurso humano que no existía hoy en Belgrano en todas las áreas y en esto tengo que agradecer al capital humano que hoy está trabajando en Belgrano por la predisposición al trabajo por la predisposición a esta ola celeste que viene avanzando tanto el empleado del club como los que están allegados trabajando todos para el mismo objetivo en el tema polideportivo comenzamos la obra del polideportivo en el agua en el área continua el gigante atrás de la collar es un espacio que verdaderamente nos va a dar la posibilidad aunque hoy si tenemos la posibilidad gracias a convenios de estar y tener la posibilidad de entrenar pero estamos entrenando en otro lado no vamos a entrenar en nuestra casa el handball el basquet el futsal van a tener su playón polideportivo estamos en plena construcción seguramente algunos ya lo habrán observado que empezaron las tareas esta semana y muy prontito lo tendremos para que las otras actividades deportivas del club tengan la posibilidad de sentir al verde hemos creado la disciplina futsal que muy prontamente va a empezar a debutar en la primera categoría este fin de semana es verdad y no solo el futsal en primera cuando hablábamos del futsal es llevarlo a divisiones inferiores de futsal y vuelvo a aclarar lo que decíamos en campaña el jugador de fútbol lo más difícil de darle la posibilidad es la técnica la técnica te la puede dar el futsal hay muchos jugadores que tienen muy buen pie en el fútbol argentino y han salido de futsal entonces creemos aunque en Córdoba todavía sigue existiendo el potrero que esos niños es darle la posibilidad de que jueguen fútbol en pista como también comúnmente se llama y tengan la posibilidad de tener mejor pie con esta actividad hemos tenido una renovación total de los elementos polideportivos de todos los deportes el club y yo lo he vivido como padre de mis hijos que juegan al handball donde teníamos que colaborar nosotros con dinero para comprar las pelotas para comprar las camisetas el club ha sacado y ha puesto en valor todos todos los elementos deportivos que necesitaban todas las actividades hemos renovado parcialmente la indumentaria hemos tenido convenio con la municipalidad de Córdoba y a esto hay que agradecer también por el polideportivo de los gigantes donde se juega handball y futsal agradecer a la MUNI dijimos somos un club necesitamos la municipalidad necesitamos la provincia de Córdoba nos damos las manos y vamos todos juntos para salir de esto y entonces la MUNI nos dio la mano y la provincia nos da la mano para que este club siga creciendo tenemos un convenio marco con el Ministerio de Educación para intercambio de instalaciones mejora de espacios de entrenamiento ya en funcionamiento iluminación del gimnasio profesor Atienza que está ahí atrás de la preferencial que espacio donde se realiza por ejemplo el patín en Alberti lo hemos ampliado lo hemos mejorado lo hemos iluminado para que también tengamos la posibilidad de las otras actividades estén cada vez mejor en lo comercial hay un trabajo muy fuerte del área comercial del club se puso en contacto y a trabajar con nuevas acciones de sponsor se sumaron nuevos sponsors la semana que viene va a haber un sponsor muy importante también que se suma a este a esta oleada oleada celeste positiva se cambió y se profesionalizó la gestión de la tienda oficial República de Alberti de Alberti física y también en la tienda online se ha duplicado las ventas en estos seis meses de otras gestiones y eso lo quiero decir el área comercial ha trabajado muchísimo y hoy el hincha se siente cada vez más identificado y con muchas más ganas de poder comprar en su tienda oficial la ropa que el club vende también el equipo de comercial ha hecho un logro importantísimo con la camiseta de la pirateada del siglo creo que ha batido récord de venta y hubo una gran aceptación entre los socios y los hinchas en conmemoración de esa famosa gesta cuando se le ganó a River Play y ascendimos y River fue a la B nacional hablamos del desarrollo de la app donde tiene mucho que ver el área comercial hay chicos que están trabajando para darle la posibilidad el socio va a tener la posibilidad de tener el club en su celular el club en su mano esperemos que eso sea cuanto antes y vamos a darle seguramente grandes novedades se ha arreglado el convenio con DirecTV antes te televisaban de visitante y de local cuando se podía hoy se ha hecho un convenio y hoy los hinchas pueden ver todos los partidos del pirata por la señal de DirecTV se ha hecho un convenio con Jowesport para que se vean los partidos del femenil o sea los partidos de la primera división femenina van a ser televisados por Jowesport hemos acercado muchos sponsors no solamente al club sino muchos sponsors que nos están ayudando y colaborando y tenemos que agradecer con el polideportivo muchísimos sponsors en una época de pandemia difícil se han acercado al club esto es la onda positiva celeste que estamos tratando de inculcar de que asumimos en lo económico financiero tenemos un sistema de información y rendición de cuenta a los socios se cumplió con la promesa de campaña publicando constantemente al panel de socios del club distintos tipos de información financiera y económica a saber estados contables memorias e informes de comisión fiscalizadora para los ejercicios 2018 2019 y 2020 y a esto quiero aclarar los balances que se han aprobado no son los balances de nuestra comisión son balances de gestiones anteriores que por una cuestión para poder asumir como comisión directiva tuvimos que aprobarlo los balances que hemos dado a público conocimiento son balances de comisiones anteriores hemos puesto el presupuesto del club para el año 2021 en vista del socio hacemos un informe permenorizado de los mercados de pase y no solamente en la parte económica sino en los gastos que tenemos por partido el socio hoy como lo hemos dicho le pusimos un transparente a la pared ve como gestionamos en la parte también económica hemos modificado procesos contables y de información con la premisa de mejorar el club en todo lo que se pueda medir permitiendo llevar un adecuado control de gestión en todos los ámbitos del club se establecieron controles cruzados entre distintas áreas incluyendo inventarios periódicos de indumentaria hemos iniciado tareas proyectadas y eso también fue promesa de campaña con la consultora Trasus de Ángel Mario Letore en vistas a una gestión integral del club fundada en cinco pilares que lo hemos dicho transparencia control gestión profesionalismo sustentabilidad y visibilidad se han iniciado tareas de una auditoría externa no estados contables de la Universidad Nacional de Córdoba respecto a la situación financiera y económica al 6 de febrero del 2021 revisión de ventas préstamos y adquisiciones de jugadores del periodo de julio 2011 hasta enero del 2021 nosotros nosotros como conducción nueva queremos saber qué pasó del 2011 hasta la actualidad que asumimos con las ventas con las incorporaciones y por eso hemos pedido a la Universidad Nacional podemos decir que nos encontramos con un cuco en plata pero verdaderamente nos han dado los indicios que no son tan así los indicios que nos han dado la gente de la Universidad es un club que se podía gestionar con la plata que quedó 15 días pero seguramente esto lo ampliaremos en infraestructura otro de los pilares nuestros se han resembrado las canchas de Villa Esquiu y el Estadio Alberdi se ha gastado 50.000 dólares hacia dos años que las canchas de Villa Esquiu no tenían el resembrado de invierno una gran inversión que hizo la gente de infraestructura para poder tener las canchas que hoy como la que están hoy pisando poder que nuestros jugadores puedan jugar en estas canchas con el nivel no solamente de primera división sino también los días de entrenamiento hay obras de mantenimiento y puesta de valor del estadio como lo verán está pintado hemos vuelto a pintar nuestro querido Alberdi inversión e incorporación de luminarias en campo de juego y áreas generales modernización y cambio en la tienda república de Alberdi comienzo de la obra del polideportivo que si Dios quiere va a estar finalizado antes de fines de agosto y una inversión en iluminaria para el campo de juego e iluminación general mantenimiento y pintura en el estadio modernización de la tienda de la república de Alberdi la hemos modernizado reestructuración y ampliación del depósito de la tienda reestructuración de ingresos para socios y tienda puesta en valor el sector tablada y orgaz sintéctico baños que nos estaban reclamando mucho del socio porque verdaderamente esta pandemia lo había dejado muy abandonado ampliación y capacidad del almacenamiento de agua en el sector vestuario de primera y en general siempre fue un problema eterno la falta de agua en los baños está solucionado inversión y puesta valor en el sistema de las cámaras de seguridad readecuación del sector donde se instalará la nueva radio del club y mejoramiento del área donde se realizan las otras disciplinas en cuanto a Villa Esquiu hablar bueno no solamente de la resiembra sino también una intervención fuerte en vestuario utilería gimnasio calderas de Villa Esquiu cambio de tendido eléctrico para las bombas de agua impermeabilización y pintura de paredes y techos de vestuarios de inferiores y cabina de transmisión de juveniles que son la cancha 8 y 9 donde Leo Rivadero transmite los partidos juveniles reparación y mantenimiento de maquinarias para tareas en campo de juego iluminación en el predio general y trabajo de pintura en todo el predio vamos al área de comunicación mediante las redes y la web del club comunicamos a los socios toda la información de la actividad y acciones más que se hacen y suceden en nuestro querido club se comunica al socio y al hincha mediante prensa del club y boletines informativos que le llegan a cada socio tanto Alejandro Moyano como secretario y Claudio Geomi vocal nuestro están en contacto institucionalmente y van informando en los distintos medios las actividades a seguir eso lo hace muchas veces nuestro secretario Alejandro Moyano y Claudio Geomi eso es un poco un poco lo que se hizo en estos seis meses seis meses de mucho trabajo 24 por 7 del cual me siento orgulloso no solamente de mi equipo de trabajo de mi comisión directiva de cada uno de sus integrantes sino me siento orgulloso de los 100 colaboradores que están dejando todo por Belgrano de todos los socios que nos han aportado en esta pandemia de casi dos años de los hinchas que nos siguen paso a paso y a toda la gente que se está encolumnando siempre digo en esta belgranización en este Belgrano que no tiene techo en este Belgrano que verdaderamente es fue un león dormido lo hemos empezado a despertar Belgrano no tiene techo y la gente lo va a llevar al lugar donde se merece todos juntos con nuestra conducción vamos a llevar seguramente y lo vamos a devolver a Belgrano al lugar donde merece estar donde no tendría que haber bajado nunca y donde tiene que estar compitiendo al nivel más alto del fútbol argentino le agradezco y estoy abierto a las preguntas que quieran hacer ahí estamos bueno hasta así la palabra del presidente del club Atlético Belgrano Luis Fabián Artime toda la información todo el resumen y la síntesis de estos 180 días de gestión lo acabamos de compartir en un pdf en el grupo de prensa del club para la rueda de prensa para el mano a mano con los periodistas pedimos que simplemente levanten la mano yo le arrimo el micrófono nombre medio y pregunta hagamos una por medio así la hacemos bien dinámica arrancamos con Canal 12 ¿Cómo estás Luis Fabián? Buenas tardes Juan Pablo la vice para Canal 12 Noticiero Juan Pablo consultarte en este balance de los 180 días al frente de Belgrano si crees que hoy con el diario del lunes fue un error contratar a Orfila y a su vez fue un acierto contratar a Farré como director técnico lo dijiste bien vos con el diario del lunes con el diario del lunes todos seguramente no hubiéramos hecho algo pero estamos convencidos dentro del directorio deportivo la conducción de que la decisión de haber traído a Orfila era la adecuada en ese momento no escuchamos muchas voces de protesta cuando se trajo si con el diario del lunes después vemos todos los titulares y decís el fracaso de Orfila yo agregaría que al tema Alejandro Orfila en el medio le agarró COVID al 80% del plantel se lesionaron dos jugadores en el primer entrenamiento antes de jugar tres jugadores mejor dicho porque hoy a Hernán lo estamos recuperando gracias a Dios en un mes más lo vamos a tener a disposición pero tanto Tomi Asprea como Miño y como Bernardello se quedaron en el primer partido y a eso hay que sumarle entonces cuando decimos del diario el lunes tu apreciación es exacta con el diario el lunes pero estábamos convencidos que era un cambio y con respecto al Guille Farré siempre lo dije a Guillermo Farré antes de las elecciones lo fuimos a buscar Guille creyó tener la posibilidad de sumarse al cuerpo técnico de Ricardo Sienlisky y nosotros lo respetamos pero nosotros no jugamos nunca con nadie ni con los ídolos nada nunca nombramos a los a los 3-4 meses incorporé a Luis Ernesto Sosa que es mi amigo personal y sé que es una parte muy importante de este Belgrano y lo he puesto en un cargo más que importante en reclutar el futuro de Belgrano porque creo que tiene la visión tiene el ojo como cuando pensaba y metía un pase tiene la esa visión de poder elegir un buen un buen jugador para para las inferiores entonces el Guille lo fuimos a buscar en su momento le dijimos a él que no lo íbamos a usar políticamente porque no no salía a decir Farré va a ser el técnico Belgrano para ganar las elecciones entonces a los ídolos los cuidamos y en el momento dijimos bueno con el diario del lunes volvimos a la historia del club y a lo mejor uno puede llegar a decir che que decisión si es una decisión más que importante que ha tomado Guille también creo que en esto tiene que tener compromiso así como tuve yo el compromiso de asumir este desafío que es enorme desgastante pero verdaderamente me siento satisfecho de estar en esto porque me dan fuerza mi comisión directiva me dan fuerza los hinchas me dan fuerza los socios para seguir peleando para seguir avanzando para seguir trabajando y Guille es uno de esos leones entonces creímos que era necesario traerlo Guille aceptó ese gran desafío del cual estamos muy agradecidos pero no olvidándolo que siempre lo fuimos a buscar y siempre lo tuvimos en cuenta Luis Paz ¿qué tal? Buenas tardes Sebastián Vargas de Radio Continental Sebastián la pregunta va por el lado de una mención que hizo recién que le habían dejado plata para 15 días de gestión sí eso es una información de las preliminares de lo que está haciendo la Universidad Nacional ¿cómo hicieron a seis meses para financiar el club teniendo en cuenta que trajeron muchos refuerzos incorporaron un técnico ¿y qué queda financieramente del club para lo que viene para llegar a fin de año? gestión gestionamos hubo jugadores que un jugador que por ejemplo se vendió como la mitad del pase el gatito de Luján una negociación con Racing hoy por menores es medio difícil decirlo pero Novillo a Racing pero también en esa negociación de Novillo a Racing había una deuda incobrable con la institución de Avellaneda que la gestionamos y la cobramos o sea eso es gestión eso es el día a día eso es ir a Buenos Aires tener buenos vínculos es relacionarse es che estamos en pandemia hay que conseguir plata y la conseguimos el respaldo yo siempre dije está hoy no necesitamos el respaldo hoy estamos gestionando con lo que hemos gestionado nosotros y si el club necesita esa posibilidad de dinero va a estar no no nos intranquiliza siempre dijimos que Belgrano es un club sustentable es sustentable se maneja tranquilo después de un año de pandemia es difícil y lo estamos llevando sustentablemente nos hemos encontrado con un monstruo si es un monstruo Belgrano es un monstruo muchos empleados gente que trabaja familia que trabaja y la estamos gestionando en pandemia yo les quiero comentar cuántos cuántas pymes de amigos conocen que cerraron cuántas cuántas empresas se han fundido Belgrano sigue funcionando entonces está bien gestionada está bien dirigida está bien transitando por los lugares que tiene que transitar hay que quedarse tranquilo en eso Luis Fa Pablo Olivares para Radio Sucesos y 10 por preguntarte si hay algo que te recriminas o que por ahí te molesta y que no te deja dormir digamos que te faltó digamos en estos días o que te dé lástima decir Pucho podría haber ido por otro lado no 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 me recrimino nada lo que se ha hecho se ha hecho pensado lo dije en el informe hemos comprometido un plantel cada jugador está identificado con la institución y hemos traído jugadores nuevos hemos cambiado un plantel hemos cambiado un plantel se han ido muchos jugadores han venido muchos jugadores esos jugadores llevan un proyecto un proceso de adaptación que no es fácil que no es fácil Belgrano no es fácil vestir la camiseta celeste no es fácil pero estos jugadores lo están sintiendo lo están sintiendo para bien están entendiendo lo que es Belgrano creo que nos están interpretando hoy hoy estamos colocándonos como dijimos siempre que teníamos que ser equipo protagonista y vamos a ir por el objetivo sí vamos a ir por el objetivo seguramente que a lo mejor uno pudo haber cometido alguna alguna distracción algún error pero lo tratamos de solucionar no metemos palo en la en la rueda vamos 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 creo que el espíritu de Belgrano esta ola celeste y se está contagiando esta ola celeste positiva que siempre lo dijimos nosotros que Belgrano necesita ser positivo basta de la frustración no positivo lo estamos transmitiendo lo transmite la gente lo transmite el socio lo transmite el equipo vemos que estamos que vamos y bueno eso es un poco lo que hay que mantener Luis Fernando Genesoni para Radio Impacto programa Belgrano como te va buenas tardes que haces Fernando como te vas querido muy bien Luis hablaste del socio te hago una pregunta porque se habla te consulto porque se habla mucho de la vuelta al público están trabajando en eso como va a ser el aforo como van a elegir a ver como va a ser el trabajo para que venga el socio como va a ser la elección de aquel socio la posibilidad de ir al chato quizás por el tema de lo económico también estamos evaluando todo Fernando todo primero con certeza hoy los ministros tiran que va a volver el fútbol con aforo pero hoy concretamente no hay nada no hay una directiva de de que va a ser que se va a volver se va a volver pero hoy no hay ni aforo hoy no hay ni vuelta hoy no hay ni alberdi hoy no hay ni kempe está todo en evaluación gracias Luis Pablo Gianoglio Pablo ¿cómo andas querido? ¿cómo andas? bien 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 con respecto al fútbol femenino ha sido una noticia muy importante se va a seguir compitiendo en liga y sé que hay muchos llamados de gente que quiere traer a las jugadoras a probarse a Belgrano puede ser que venga que venga y hoy somos el primer equipo del del fútbol del interior que participa en AFA es un hito fue es un hito y nos colgamos nosotros porque fue promesa de campaña y lo hemos cumplido que las mujeres iban a estar en primera división de AFA hoy están en primera división C divisional C pero a Belgrano siempre le costó todo o nosotros subimos por decreto no nosotros nos costó todo y lo que cuesta es lo que más vale y hoy verdaderamente tenemos una legión de leonas entrenando para ascender a fin de año entonces no solamente con su técnica sino con la preparada física y todas las chicas porque uno que está y transita al predio la ve con las ganas que entrenan y todo estoy convencido que a fin de año estamos en la primera vez y de acá un año y medio estamos en primera división con el femenil y que vamos a tener que profesionalizar el fútbol seguro es el paso que viene capaz que lo vamos a tener que hacer en la B el año que viene no metropolitana en la B el año que viene porque se habla de que ya se empezaría a profesionalizar en la B en la B en la segunda división del fútbol de AFA de mujeres así que bueno estamos en eso fue una promesa de campaña fue ardua negociación pero ardua ardua pero la verdad que se logró y es un objetivo que hemos cumplido y el que estamos muy orgullosos de los tantos que hemos nombrado en estos seis meses seis meses seis meses de gestión hemos puesto al león de pie y ahora que nos pare hola Luisa Matías Candoli de Canal Show Espor recién hablabas ¿qué haces Mati? bien, vos bien, bien recién hablabas con Juan Pablo al principio de la conferencia del diario del lunes después de seis meses y el diario del lunes en lo personal ¿te arrepentís de algo? ¿te estás pensabas de esto? ¿te pensabas que te ibas a encontrar con esto? ¿cómo has tomado personalmente este desafío? estoy feliz 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 del grupo que tengo atrás feliz de los hinchas que tenemos atrás feliz del socio que está acompañando feliz de que hemos logrado juntar a todos atrás de un solo objetivo que fue lo que siempre dijimos Belgrano está por delante de los nombres de las ideas está Belgrano siempre por delante no me gusta decir Belgrano primero porque ya no somos más Belgrano primero somos Belgrano y verdaderamente es eso estamos encolumnando a toda la gente atrás de un solo objetivo volver a estar en los sitiales donde Belgrano nunca tendría que haber bajado y si eso cuesta me encanta te lo digo Mati me encanta que nos peguen me encanta que nos peguen porque estamos avanzando nosotros si hay algo en este en este grupo de 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 dirigentes acompañado de esa gran estructura de digo dirigentes que nos están apoyando es el la identidad Belgrano es el hacer el ir el ir al frente el querer más desde su presidente hasta el último vocal y hasta el último colaborador vamos por más vamos por más porque creemos vuelvo a repetir Belgrano no tiene techo el techo lo vamos a poner nosotros y no lo vamos a poner no lo vamos a poner vamos a seguir creciendo vamos a seguir apostando creemos en el plantel en la dirigencia en el socio en el hincha esta ola celeste positiva no tiene fin no va a parar no va a parar hola Luifa ¿qué tal? ¿cómo estás? Federico Borelo para última jugada acá a la izquierda ¿cómo estás? te pregunto Luifa recién dijiste que el balance dio negativo si bien aclaraste que no es de tu gestión sino del año anterior te pregunto ¿cuáles fueron las causas por las que fue negativo? ¿qué implicancias tiene en el futuro de Belgrano? ¿qué están haciendo en concreto para revertirlo? y si crees que el balance de este año va a dar positivo o se va a tener que esperar un año más para revertirlo gracias en cuanto a a la condición en la que recibimos fue el balance que tuvimos que aprobar por unanimidad y después saltaron los números a la luz pero la realidad es que nosotros estamos trabajando seguramente para bajar ese déficit estamos hoy gestionando para dejar en un futuro y en eso cuando voy y digo che aseguramos el patrimonio del club y a ver asegurado a Sapelli haber asegurado a Barbero haber asegurado a Ulises Sánchez haber asegurado se me olvidó alguno ahí que tengo Tomasetti es asegurar el futuro porque ese jugador no se nos va a ir ahora en diciembre en junio y si se nos va se nos va a ir con una cláusula más que importante y que le va a dejar mucho dinero al club entonces esto hay que gestionar en una pandemia dos años de pandemia llevamos seguramente la comisión anterior sin la participación del público más nosotros que desde el comienzo no tuvimos la participación del público se hace difícil creemos que con la vuelta del público seguramente y vuelvo a repetir Belgrano es sustentable con la vuelta del público Belgrano es sustentable que hemos tratado nosotros de hacer traer jugadores con una opción no comprar los que hemos comprado son jugadores que creemos que son valorables para después para la venta y si no a todos le hemos puesto una opción más que posible de concretar por si hay que hacer uso de esa opción y después nos hemos asegurado el patrimonio del club asegurándolo con dos o tres años de contrato y con un costo y con una cotización importante para que no suceda ejemplo caso Amione que llegamos al fin del del tiempo y te dijeron che hay que venderlo y si lo tenía que vender por lo que quería hoy Belgrano está en otra situación ante los juveniles para poder negociar y eso siempre es por el bien del patrimonio del club Luis va buen día ¿cómo te va? Ani querido Tríbula Celeste Radio y Televisión para preguntarte del tema Belgranizar ¿creen que van a poder Belgranizar y seguir con el tema de la escuelita de fútbol que es una célula fundamental para conseguir los chicos que ya se hagan hincha y que comiencen a sentir la camiseta de una forma muy especial no solamente en Córdoba sino en todo el interior del país y porque no afuera estamos en eso Daniel el paso a seguir es el tema de la escuela de fútbol estamos viendo proyectos nosotros tenemos uno pero le hemos pedido al socio que se acerque como dijimos siempre somos un club de puertas abiertas estamos escuchando al socio los proyectos que han llegado a la mesa de entrada lo están analizando las distintas áreas y en escuelita de fútbol no le queremos errar porque una de las formas de belgranizar hacer hincha crear el sentimiento de aprehensión el sentimiento de compromiso con las instituciones ya de chiquitito son un canal son un canal mira y vos Dani estás en contacto con muchas filiales las filiales están chochas le hemos dado una vida a las filiales y a esto le agradezco a los cualquier cantidad de chicos que están hoy desde el Mati Sainz a Esteban Mas que están con el tema de las filiales nos reciben las filiales en el interior del país no ha tocado hacerlo en Mendoza no ha tocado hacerlo en Buenos Aires las filiales se sienten útiles hoy las filiales de afuera del exterior estamos dando un protagonismo que verdaderamente no tenían y hoy se sienten útiles entonces seguramente esas filiales van a tener esa posibilidad porque son parte de lo que es esta oleada esta oleada celeste positiva que va y necesitamos de ello y necesitamos de seguir Belgrano y Sande necesitamos de seguir haciendo socios esto de haber hecho 6.000 socios en pandemia es histórico no hay club en el fútbol argentino yo creo que la mayoría de los clubes en el fútbol argentino perdieron socios con esta pandemia perdieron nosotros ganamos Belgrano no tiene techo no tiene techo Belgrano Luisa buenas tardes Santiago Ruiz para Mundo Belgrano para hablar un poquito de fútbol como ves el rendimiento del primer equipo teniendo en cuenta que de a poco se van acoplando los pibes con los refuerzos que fueron llegando y que va agarrando ritmo y incluso ya está cerquita de lo que es la zona de reducido crecimiento crecimiento eso es lo que veo un crecimiento del equipo de los jugadores un entendimiento una comprensión creo que desde que baja desde desde lo digerencial cuerpo técnico gente hincha creo que el del plantel vuelvo a repetir se está sintiendo muy cómodo todos los jugadores del plantel se están sintiendo muy cómodos con lo que se trata de esplayar así que esto es crecimiento el plantel está en total crecimiento y falta todavía Luis Fá ¿cómo va? buenas tardes Guillermo Agustino de Radio Pasión y Deporte una preguntita rápida en concreto también un poquito alineada a lo que iba acá el compañero ¿cómo lo ves al plantel de cara de primera división y cómo has visto el mercado de transferencias pensás que a Begrano le faltó traer algo? no un mercado que te lo dice River no necesita decirlo Begrano uno de los peores mercados del fútbol argentino que han sucedido en los últimos dos los últimos dos mercados la pandemia hace que hoy la primera división se fije en la B nacional a veces en el fútbol argentino te fijaba en la B nacional pero no ibas a sacar todo de la B nacional y hoy la primera se dio vuelta países limítrofes se fijan en el fútbol argentino y te llevan por dólar billete a cualquier jugador que vos podrías haber tentado por más grande que sea entonces verdaderamente un libro de pases paupérrimo pero nosotros trajimos lo que teníamos que traer experiencia y cuando buscamos tanto a al memo como al chino experiencia y que nos den algo más de lo que creemos que hoy no tenemos eso es lo que nos van a dar ellos presidente buenas tardes Claudio Margarian para la Orgas Online Claudio lo voy a llevar al deporte femenino lo voy a llevar al futsal el domingo debuta el fútbol de salón de Belgrano con dos categorías con élite y con primera ya la próxima fecha lo hará con la cuarta también qué opinión le merece eso si se puede esplazar un poquito y preguntarle también si las chicas del fútbol de Belgrano van a tener la oportunidad de jugar de local acá en el Vizagra bueno el futsal es un orgullo porque nuestra conducción implementó el futsal así que sumamente orgulloso de que estemos compitiendo en cuanto a las chicas la visibilidad prácticamente una condición el fútbol femenino tiene que tener visibilidad para que esto crezca ejemplo hoy todavía no está confirmado pero ya prácticamente está confirmado que el fin de semana que viene el sábado es muy probable que nos visite Boca Junior con su primera división femenino y juegue contra nuestras jugadoras y eso va a ser en Alberti así que mirá si no le vamos a dar visibilidad nosotros creemos que la primera femenil nuestra puede tranquilamente estar participando de los partidos locales en el Gigante y vuelvo a repetir lo de futsal es un orgullo porque no se hablaba de futsal en Belgrano en futsal en Belgrano empecé a hablar yo y nuestra conducción y hoy hoy es difícil eso porque no hay profesionalismo en la divisional C ni en la B pero tenemos la posibilidad esto es algo que verdaderamente a mí me llena también de orgullo sé sé la chica que tengo sé la chica que tengo sé la jugadora lo que piensa sé lo que siente en ella vistiendo la celeste sé que van a dar todo para llevar a Belgrano a primera división y sé también que muchas de ellas no las va a convencer los aires o las luces de Buenos Aires porque son ante todo hincha de verano ¿Lifa? Axel Tello para el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba Ángel Axel Axel, perdón te quería consultar por la llegada de Chino Roja y Fabián Bordelaray si habían sido perdidos por Guille o si habían sido acercados a la dirigencia no, no esto es un trabajo malcomunado de todos o sea vuelvo a repetir hay un directorio deportivo que evalúa qué características de jugadores necesita este plantel que no hay dentro del plantel y no hay en divisiones inferiores para echarle mano enseguida si puede haber en formación pero a lo mejor en categorías menores entonces creemos el directorio deportivo que faltaba jugadores de esa característica en caso del Chino un jugador con mucha experiencia con muchos títulos que viene a jugar de primera división que ha jugado en la B nacional para eso sirve el scouting para saber qué es lo que tuvo qué es lo que tiene y qué es lo que nos puede dar también en mediciones y nos van a dar y el memo nos va a dar a lo mejor esa posibilidad también de lo que no tenemos entonces coordinado el directorio deportivo junto con el cuerpo técnico se ha tomado la decisión de traer esos dos de esos dos jugadores vamos cerrando la conferencia de prensa nos queda una pregunta más para el presidente y cerramos bueno Luis volviendo a la pregunta que te había hecho anteriormente según tu respuesta crees que se podría haber aguantado un poquito más a Orfila y la otra pregunta es si el objetivo sigue siendo el Asens con el diario del lunes pero lamentablemente en el fútbol los resultados son los que mandan y a veces hay que tomar decisiones hay que tomar uno conduciendo golpes de timón para encarrilar encaminar el barco pirata y bueno hubo que tomar una decisión que a lo mejor no es la que hubiéramos querido tomar pero hubo que tomarla el fútbol son resultados y vuelvo a repetir más allá de Orfila más allá de Guillermo Farré el proyecto es lo que sigue lo que continúa vos preguntaste lo de el ascenso nuestro proyecto está el ascenso desde el minuto uno estaba el ascenso desde el minuto cero de quince meses atrás estaba el ascenso el que no piense que Belgrano tiene que ascender muchachos no somos hincha de Belgrano el que diga yo no puedo venir a decir no, no porque vamos a transitar no, no yo quiero ascender mañana quiero ascender hoy eso es un proyecto es un proceso que lleva su tiempo si, va a llevar su tiempo pero estamos convencidos que estamos en ese proyecto y en ese proceso del ascenso y vamos a seguir trabajando por eso hemos incorporado por eso hemos traído hemos pegado un golpe de timón y hemos traído a Guillermo Farré por eso hemos traído los jugadores que tenemos por eso hemos traído las dos incorporaciones que creemos que queríamos que no teníamos ¿para qué? porque el horizonte es volver a primera división de esta manera cerramos la conferencia de prensa 60 minutos dialogando mano a mano con la prensa cordobesa muchas gracias a todos los medios presentes gracias gracias muchachos